Quizás tienes razón, Clariberto. Quizás todo esto sea una venganza de Pastora Soler para que nuestro show no sea visto en Europa. ¿Por qué te digo esto? Porque la artista española tenemos la mala costumbre de perder el tiempo de no... No me la sé, chico. De no ocultar lo que sentimos a lo que es... Por eso es que le cancelé el concierto a Pastora Soler. Señoras y señores, esta mujer que se presentó ayer en la Habana, Cuba. Bueno, ayer o ayer, hace como dos noches atrás, se presentó en la Habana, Cuba, que comió langosta al lado de Mariela Castro. Recordamos estas fotos. Esta artista internacional, gran artista que tenía un concierto pautado en la ciudad de Miami, en el primero de diciembre, esta artista que hizo una promo desde Cuba, un video promocional desde Cuba, en el que le hablaba a la gente de Miami, le decía, a los que voy a llegar muy pronto a todos, los quiero mucho a todos en Miami. Taca, 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 taca. Esta artista ha sido censurado, su concierto cancelado en la ciudad de Miami por comer langosta junto a Mariela Castro. Bravo, 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 bravo. El público. Bravo. El público se vuelve loco. Standing ovation. Standing ovation. ¿Qué fue? Le pisé el dedo a alguien que aplaudía Pues así ha sucedido Claro, las malas lenguas Dicen Que fue nuestra culpa O que fue Otaola Porque todos lo culpan aquí como si yo fuera el único que trabaja aquí Caballero, yo tengo tremendas personas Detrás de mí Que son los que me ponen aquí a mí Sobre todo detrás de ti Bueno, mucha gente detrás de mí siempre he tenido Pero sobre todo gente que me Que me empuja a hacer estas cosas Lo siento, pastora Te sentaste al lado de la heredera Al trono de los dictadores Comiste con ellos Avalaste y estuviste en las celebraciones De premios falsos Validando a un sistema Que reprime a los homosexuales Junto a un grupo de homosexuales Desmemoriados Lo siento, pastora Según me cuentan, pastora Regresó desde La Habana No se atrevió ni venir a Miami Desde La Habana Se montó en un vuelo De Iberia Y está regresando en estos momentos A España Va a hacer una declaración oficial A su llegada a España Cuando esté con sus oficinas Me imagino con su gente Que le asesore lo que tiene que decir Me cuentan Las personas Que tienen que ver con esto Que alegadamente Pastora Soler fue utilizada Por Mariela Castro Y por el CNSEX Ella no sabía Que iba a estar ahí Mariela Castro Ella no sabía Que esto Todas estas cosas sucedían en Cuba A ella le dijeron Ven a cantar Y ella vino a cantar Ella está perdida Ella no sabía nada Ella está fuera de la realidad Bueno pues usted va a ir a un país Porque si usted va a África Señor mío Usted sabe que usted se tiene que vacunar Contra el paludismo Contra el cólera Contra esto ¿Verdad que sí? Nadie se le ocurre ir a África A la mazamba Para que te coman los mosquitos vivos Bueno si usted va a Cuba Usted tiene que documentar A Cuba a cualquier lugar del mundo Documentarse A ver a dónde voy Quién voy a cantar Quiénes son esta gente Quién es Mariela Castro ¿En qué me puede afectar? ¿En qué me puede beneficiar? ¿Por qué contrataron a la misma artista Que venía a hacer la misma gala En Estados Unidos? ¿Eso fue coincidencia? ¿O eso fue que lo hicieron Para realmente Dañarle a Pastora Soler El concierto en Miami? Porque sabían que Al verla sentada Junto a Mariela Castro Eso iba a tener repercusión Porque Mariela Castro no es boba Mariela Castro sabe Que todo lo que dice ella Y todo lo que hace ella Se convierte en noticia Entonces Hasta donde estaba Pastora perdida No sé Que hay de cierto O que hay de falso Alegadamente Me dicen Cuando vieron ayer Que nosotros Dimos la noticia Que todos los medios De prensa Se hicieron eco Que lo publicaron Todos los periódicos Todas las plataformas Y que además Yo dije Que ojalá Que a alguien Se le ocurriera Ir y decir Y gritar Y tiquitiquitiquitiquitiquitiquit Que eso aterró Pastora Soler Alegadamente A mí no me creas Porque yo no he hablado Con ella directamente Ahora Valore usted mismo Si Pastora Soler Sabía lo que estaba haciendo O no Cuando estaba cantando En Cuba Miren en el concierto Que dio el Milla En la gala En la que participó Miren cómo Al final de este video Se para frente a Mariela Castro y le hace así todo, cantando La Mala Costumbre. La apuntó, le cantó todo esto. Tú se sabías con quién tú estabas. Vamos a ver, vamos a ver el video. Si tenemos para Mariela Castro y apreciar lo que en verdad no importa. Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que soltar. Hoy te daría los besos de Dios, por los días de tu amor de mí. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto contigo, mejor de ti eres tú a mí. Mira a Mariela ahí sentada. Ahí está, mírala ahí. ¿Le está cantando a Mariela o no? Entonces, ¿sabía o no sabía Pastora? Mucha gente llamó, me cuentan alegadamente, a ir a cancelar su boleto y a pedir su dinero de vuelta, que no quería ir a ver a Pastora Soler. Y esta fue la razón por la que los organizadores, o quizás la propia artista, decide cancelar el concierto. Vamos a seguir enterándonos de lo que va a pasar con esto, porque me imagino que Pastora comente en algún momento. Y ya sabremos por qué decidió la artista no venir a Miami después de querer tanto al público de Miami, porque además, oye, qué video más bonito que mandó, que dijo, yo sí los quiero. Ese público maravilloso de Miami. Taca, 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 taca.